¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tony en la red. Seguimos con la restauración de nuestra VFR 7.5 RZ36. Hoy hemos tenido que meter la moto en el pequeño espacio que tenemos en el garaje porque es imposible trabajar en la calle y el caso es que ya me da vergüenza, ya me da vergüenza porque hace más de un mes he cogido y he solicitado en la tienda de neumáticos que siempre llevo las motos a cambiar, he pedido las ruedas tanto delantera y tanto trasera y están ahí paradas muertas de risa. El caso es que ya os digo, me da vergüenza porque ha pasado mucho tiempo, tengo la moto aquí parada, el caso es que hoy ya haga bueno o haga malo, vamos a empezar a trabajar todo lo que es el tren delantero, vamos a intentar desmontar el tren delantero entero, la rueda trasera, dejar la moto aquí en el aire como podamos para empezar a restaurar esas llantas y esa suspensión delantera para ir a poner los neumáticos lo antes posible porque os digo que me da vergüenza. Así que vamos a empezar a coger y a soltar los tornillos, todos los que podamos para intentar dejar la moto sobre el cadete central, bascularla como podamos aquí haciendo algún invento para que la moto no se nos caiga ni para adelante ni para atrás, desmontar todo, empezar a lijar ruedas tanto delanteras y traseras, acondicionar la suspensión delantera que están las barras de horquilla horribles y aparte ya le vamos a hacer el mantenimiento entero que supongo que no le hayan cambiado el aceite nunca porque los muelles están muy bien, la verdad que lo cierto es que los muelles están bien, pero bueno supongo que el aceite ya estará entero degradado. Lo primero, vamos a poner la moto en el caballete central, empezamos a soltar todos los tornillos antes de quitar nada para que no sea más fácil, quitaremos pinzas, soltaremos un poco los tornillos de los discos delanteros para que luego una vez que esté fuera no sea más fácil y poco a poco vamos avanzando con la moto que no penséis que me había olvidado de ella, es que no he tenido tiempo, vamos a empezar a desmontar. Antes de nada vamos a quitar nuestras pinzas delanteras, ya os digo, esta barra de horquilla aparte de que está muy mal, aunque tiene tornillo de vaciado, vamos a coger y la vamos a sacar para poder lijarla, vaciarla entera de el aceite de líquido de la amortiguación, entonces como vamos a tener que desmontar toda la parte entera, este guardabarros está roto, al menos eso creo, de todas formas he comprado otro, vamos a quitar las pinzas, soltar los tornillos de puestos, que ya sabéis que me gusta darles media vuelta de puestos y parte delantera entera quitada. Fijaros, fijaos, tornillos, luego a la hora de poner. Vamos a liberar un poco las pastillas que no quieren salir. Vale, fuera. Ahora hay que pedir unas pastillas nuevas, que estas ya están muy gastadas. Ya tenemos las pinzas fuera, voy a soltar un poco los tornillos de los discos y quitamos también el guardabarros y luego vamos aflojando un poco la rueda y vamos a verlo de la parte de arriba, a ver qué hay que hacer. Bueno, ya sabéis que me da mucha grima, por eso les suelto de puestos, que me cuesta menos, para intentar no pasar los tornillos, que si no luego es imposible de encontrar. A ver si tenemos suerte y salen a la primera. Apúntele bien. Bien, uno. Vale, parece que salen bien. Estos tornillos tenemos todos sueltos. Al otro lado, antes de quitar el disco y quitar la llanta, porque si lo hacemos desde fuera, lo más fácil es que marquemos los tornillos y nos carguemos alguno. Vamos a empezar a coger, vamos a quitar este guardabarros y voy a empezar a aflojar un poco los tornillos de las barras de horquilla para soltar la rueda. Y luego nos vamos a la parte de arriba para también aflojar la horquilla, que si no luego hay que meterla en el torno para sujetarla y se hace mejor ahora. Para aflojar primero las horquillas, que es más cómodo aquí y luego no tener que meterlo en el torno, primero antes de soltar el tornillo de arriba de las barras de horquilla para vaciarlas, tenemos que soltar un poco los semimanillares. Así que es lo primero que hacemos, soltamos un poco los semimanillores. Ya tenemos el semimanillar suelto, el otro. Y ahora ya aflojamos un pelín la parte superior de las barras de horquilla. Ya, ahí está un poco insuelta. Vamos a colocar nuestra moto en el caballete central para guardar equilibrio. Venga, ya podemos quitar toda la parte de adelante. Solo me falta soltar el tornillo del eje, del buje y ya teóricamente nos sale nuestra rueda, nuestro guardabarros y simplemente hay que soltar el tornillo de aquí abajo para también que salgan nuestras barras. Voy a empezar con la parte delante para ver cómo mantengo el equilibrio porque tiene que sujetarse sobre el caballete o tendré que poner algo aquí en el escape para que la moto no se me caiga. Voy a quitar la rueda. Una 24 para el tornillo y quitamos el eje. No os lo puedo enseñar porque me coincide muy mal y por el otro lado casi no os puedo meter la cámara. Pero bueno, simplemente soltar el tornillo para que no salga el eje entero. Quitado el tornillo por el otro lado, ya no tiene fuerza y ahora podríamos sacarle para acá. Suele tener un agujerito. Aquí hay un agujerito con un destornillador, pero primero voy a calzar la moto para que no se me caiga. En cuanto quitéis el tornillo de allá, del eje, sale pastelado. Ya tengo los prisioneros sueltos, con lo cual ya no saldría la rueda entera. Voy a poner algo en la moto para que no se me caiga. Ya me está cargando el peso para delante, esperemos que aguante. Guardabarra fuera. Tenemos uno nuevo que está todo roto. No sé si le podremos reparar. Lo intentaremos. Y ahora ya podemos directamente soltar con este tornillo las barras de horquilla para que caiga entera para abajo. Justamente en la parte de arriba lleva un aro. Este aro evita que salga la barra, con lo cual hay que quitarlo. Ahora ya debería de salir bien. Ahí está. Barra de horquilla fuera para hacerla el mantenimiento. Y segunda barra. Fijaros lo feas que están. Estas hay que coger, pintarlas enteras y ahora que ya tenemos el tornillo suelto, pues vaciarlas. Voy a sujetar la moto aquí de forma improvisada, que no quiero tener accidentes, no sé cuántos días va a estar ahí colgada. Una ñapa totalmente casera. Vale, vamos a acabar de quitar los discos. Hay que acordarse que los discos tienen una posición de giro. Y de igual modo en la llanta, justamente por la parte de dentro, en estos... Aquí tenemos una flecha que indica el índice de giro. Con lo cual, esta, si gira hacia delante, tendría que ser del lado izquierdo. Porque una vez que lo desmontemos va a ser un lío, ¿vale? Y los discos exactamente lo mismo, suelen venir marcados. L de left y en el otro pondrá R de right. R de right, ¿vale? Esta es buscar la posición. Right, aquel lado, el lado derecho, con el índice de giro hacia delante, ¿vale? Porque una vez que lo desmontemos va a ser un lío. Voy a quitar los discos, quitaré los plomos y, tras quitar la rueda trasera, pues empezaremos a lijar y a sanear todo esto. Voy a meter los tornillos en una bolsita, que estos, si se pierden, son muy difíciles de encontrar. La rueda trasera de guitarra de la VFR es muy fácil. Una llave de 19, bloqueáis en primera. La descabalgamos. Escape fuera. Rueda fuera. Pues ya está todo desmontado. Habrá que empezar a lijar ya. Como las barras de horquilla tardan mucho en vaciarse, lo que vamos a hacer va a ser soltarlas. Las pondremos aquí en un invento, dejándolas inclinadas, para por lo menos que estén un día vaciando. Vamos a quitarlo. Esto ya lo habíamos aflojado. Con cuidado, que si el muelle tiene fuerza puede salir volando. Ahí está, el muelle. Y a vaciar. ¡Uf! Esto está muy negro, ¿eh? ¿Os acordáis de cuando cambiamos el aceite a la CBR? Que salía igual de negro. No tiene casi viscosidad. Vale, vamos a dejarlas ahí apoyadas y ahí a trabajar. Y con la otra, lo mismo. Y así se van a quedar un día entero. Huelen estas barras de horquilla, aceite quemado, aparte que sale muy poco. Lo bueno que tiene es que ya le han puesto unos casquillos de teflón para comprimir más el muelle y de esa forma la suspensión sea un poco más dura. Estupendo. Esos casquillos azules que al quitar hemos visto son unos de teflón que lo que hacen es comprimen un poco más el muelle y endurece la suspensión. Lo que pasa es que el aceite ya está en muy mal estado. Vamos a dejarle ahí un día entero y ya le meteremos el aceite para restaurar nuestras barras de horquilla. No es el día más propicio para hacer nada, pero es que hay que ir avanzando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar. Ya he cogido y ya he limpiado bien toda la superficie. He desengresado todo lo que he podido, porque lo cierto es que con tanta suciedad no se puede trabajar. Las barras de horquilla están bastante bien, ¿vale? Con lo cual vamos a dar una lija muy fina de 1200, lijarlo un poco por encima para pintar, porque estas las vamos a pintar en spray y es lo primero que quiero hacer. Porque cuando tengamos bien lijadas las llantas y el guardabarros delantero, este al ser blanco no hace falta dar imprimación. Simplemente le voy a coger, le voy a dar una soldadura aquí, que ya os enseñe en su momento cómo se hacía. Tenemos un tutorial en el canal, única y exclusivamente casi soldando plásticos. Os lo dejo por aquí de cuando restauramos nuestra CBR600. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una mano muy muy fina por encima, que está bastante bien. Simplemente vamos a dar una mil o así por encima para matar el brillo, para que cuando tengamos que pintar las llantas, también pintemos el guardabarros para tener toda la parte delantera acabada. Las llantas, pues prácticamente lo mismo. No vamos a imprimar ni nada porque ya son blancas, con lo cual va a quedar bastante bien. Vamos a matar un poco las faltas, engañarlas un poco. También tenéis un vídeo de la CBR600, que también os dejo por aquí, de cuando restauramos las llantas. Es exactamente lo mismo. No voy a hacer mucho hincapié en ello porque ya lo habéis visto. Entonces, lijamos las llantas, lijamos el guardabarros, lijamos finamente las barras de horquilla. Las he dejado sin aceite. Ha salido muy poco aceite un día entero. Bueno, os lo voy a enseñar. Ha salido muy poco aceite de las barras de horquilla. Las vamos a dejar vacías para que pesen menos, para poder manipularlas mejor. Y eso, las cogemos, las lijamos bien con una 1000 o 1200, simplemente para engañar un poco las faltucas y matar la pintura vieja que queda, y pintamos a spray. Así que, yo voy a ir lijando, y cuando acabe de lijar, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a ir a recar a nuestro distribuidor de confianza de pinturas, para recoger la pintura porque nos va a hacer falta ya. Así que, elijo, y nos vamos a recar y luego seguimos. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Toni! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me habías llamado para recoger la pintura que os encargué ayer, para una Honda VFR 7,5? Ya está preparada. Está lista, ¿no? Está lista. Me dijiste algo de la pintura tricapa, que es muy complicada. Sí, la fórmula era tricapa. Sí. Pero para ti... O sea, el código de color era tricapa, ¿no? Exactamente. Hemos buscado la más parecida en bicapa. Genial, genial. ¿Vale? Bueno, es igual, ¿no? Pintura y barniz. Exactamente. Estupendo. Le das una mano más fina de pintura, esperas un poquito. La segunda, esperamos a que esté seca. Lo verás porque está mate. Bien. Y luego ya las dos manitas de barniz, como otras veces. Estupendo. Ah, otra cosa. Me has preguntado un amiguete que tiene un Porsche Cayenne. Sí. Que le han hecho un arañazo. Vosotros os hacéis sprays o pinceles para retocar, ¿no? Las dos cosas. Hacemos sprays y hacemos pinceles de retoque. Que os llame y os lo encargue y listo, ¿no? Exactamente. El pincel de retoque es para pequeñas reparaciones porque es muy pequeñito. Sí. Y el spray viene en bases así de 400 mililitros. Estupendo. Que nos diga el código, lo miramos y lo preparamos. Perfecto. Voy a sacar la chuleta que me hace falta algo más. Te voy cogiendo la pintura. Venga, vale. Gracias. Aquí la tienes. Genial. Ya sabes, tienes aquí, pues si necesitas más, aquí está el código y todo, ¿vale? Vale, perfecto. Además viene aquí como diluir y todo. Exactamente. Vale. Estupendo. ¡Qué maravilla! Mira, ¿te vas a acabar esa moto? Ya nos enseñarás fotos, ya. Hombre, te la traeré en persona seguro. Hecho. ¿Qué más necesito? Ah, catalizador que me quedé sin él. Vale. El bote ese pequeño. ¿De barniz? No, barniz tengo. Tengo un litro entero. Tengo barniz brick y me hace falta el catalizador. Este de medio litro. Eso es, perfecto. Y luego te tengo que hacer una consulta importante. El depósito está destrozado y tengo que coger, sanearle entero, le tengo que decapar y hay que pintarle en blanco. ¿Qué imprimación tengo que darle a ese depósito? Blanco. Blanco. Sí, claro. Pero las tapas de la moto son negras que tengo que imprimar también. En blanco. O sea, todo para que no haya contraste de color, ¿no? Es que si el fondo es oscuro y vas a dar una pintura blanca te puede variar el tono de la pintura blanca. Vale, vale. O sea, que me obliga a imprimir entero. Es la suya. ¿Cómo controláis, eh? Bueno, así de lo que se puede. Pues nada, no hace falta entonces imprimación para eso también. Vale, hecho. Eh, cómo encontrar a esta gente de Recar, eh. Me gusta, me encanta. Voy a pedir aquí un puesto de trabajo y siempre una máquina de café. Toma, que está muy mal que metes la masilla en un cartón. Toma se ve, eh. Muy mal. Esto es lo que tiene ser un ñapas. Bueno. Oye, mil gracias, eh. De nada. Bueno, pues nada, vamos a trabajar y a ver qué tal queda. Ya nos cuentas. Recar, recar. Gracias, Toni. Venga. Hasta luego. Bueno, las horquillas lijadas y limpias, ¿no? Las he secado un poquito, ahora vamos a desengrasar. Y una vez que ya hemos desengrasado, empapelamos lo que no queremos que se pinte y spray. Fijaros que bien quedan las barras de horquilla, eh. Y eso sin barniz. Dos manos le he dado, simplemente para que cubra y le dé color. Bueno, mi gente, ya he acabado de lijar todas las llantas enteras, lo mejor que he podido porque está en muy mal estado, pero bueno, yo creo que quedarán bastante bien. De igual modo, ya he cogido y con un trapo y con un poco de disolvente, después de limpiar bien el guardabarros, le he cogido, le he desengrasado, le tengo ahí, ya no puedo volver a tocar. Ahora voy a coger, ya he desengrasado esta zona, voy a volver a darle aire para que no quede ninguna gota de agua porque si no luego se nos va a caer la pintura. Lo mejor que podamos, porque ya os digo, están en muy mal estado, muy saltado el barniz, ya las han reparado, como veis por aquí con masilla, eh, quedarán bien, quedarán bien, pero no perfectas como nuevas, por supuesto, ¿no? Hay que perder muchísimo tiempo, cuanto más tiempo de diques lijando, mejor van a quedar, pero claro, podría ser la historia de nunca jamás, ¿no? Igual al final merece la pena coger el neumático, decaparlas enteras, volverlas a la imprimación, un largo, etcétera. Así son llantas, son llantas, generalmente, si no son de ferodo, es de grasa de la cadena, siempre están sucias, lo que hace falta es la barra es la cara, ¿no? Ya directamente el compresor, lo he cogido, lo he regulado a 1,8 bares, porque en la pistola de pintar no tengo para regular la salida de la presión, entonces yo siempre lo regulo en el compresor. Eso ya tenéis el vídeo de la restauración de las llantas de la CBR600, así que no me voy a repetir. Vale, voy a acabar de limpiar esto, hacemos la mezcla de la pintura y pintamos. En cuanto a la pintura, bueno, cuando nos la ha hecho el recat, ya directamente nos ha puesto aquí las instrucciones, la pintura es bicapa, con lo cual una mano de pintura, bueno, en este caso vamos a dar un par de ellas, y luego el barniz, eso es bicapa, ¿no? Ya directamente nos ha puesto que va al 60% con diluyente, que es disolvente, entonces vamos a hacer 100 gramos de pintura blanca y 60 gramos de disolvente. Pistola de la lista, la regulamos un poquito y a pintar. Esto como si fuerais spray, capas finas, alargadas, no carguéis mucho para que no nos gotee, y tranquilamente, damos una mano, cuando se ponga mate, damos la siguiente, si vemos que nos hace falta más, la tercera, espalaremos unos 20 minutos a que se vuelva a poner mate y barniz. ¿Qué os parece cómo van quedando? Van cogiendo color, ¿verdad? Perfectas, perfectas, imposible, pero bastante bien, ¿eh? Vale, las dejamos secas. Venga, he hecho otros 75 gramos más de pintura para que quede bien cubierto. Acabo de darle la segunda mano a esto, que todavía se ve que brilla. Voy a empezar con las llantas para dar la segunda mano. Segunda mano de la primera rueda. Ya sabéis que habrá aquí mucho pintor profesional, pero tenéis que contar que estamos pintando en la calle con una pistola de los chinos, sin medios e incluso hace hasta frío. Pero bueno, tienen que quedar como tienen que quedar. En un taller, en una cabina quedan mil veces mejor, pero esto es para que lo hagamos en casa, ¿no? Sigo. Y tengo mascarilla, ¿eh? Pero bueno, con esta pistola casi no sale presión. Estamos pintando a baja presión, con lo cual tampoco nos va a dar muchos vapores, ¿no? Así tantas veces como hagan falta. La verdad que ya está prácticamente cubierto, ¿no? Y han quedado bastante mejor de lo que pensaba. Así que voy a acabar de dar esta pintura, dejaremos secar hasta que se ponga mate y empezaremos con el barniz. Y también aprovecharemos y barnizaremos nuestras barras de horquilla que pintamos ya hace unos días. Barniz. No echéis barniz como si no hubiera un mañana. La pintura es de muy buena calidad, con lo cual simplemente es para protegerla un poco. Que quede una superficie firme si no lo hacéis de una vez. Ahora ya no es tan importante que nos chorree, porque a mí no me ha chorreado en una gota ni en las ruedas ni en el guardabarros. Entonces ahora ya, aunque os paséis un poco, no va a pasar nada porque el barniz luego se puede lijar y pulir, ¿no? Vamos a intentar hacerlo bien de la primera para evitar nuestro trabajo después, pero vamos. Lo dicho, dos partes de barniz, yo voy a usar brillo, una parte de catalizador y un 10% de diluyente. Primera mano de barniz, más o menos no muy cargadita. Damos la segunda y concluimos. Mañana montamos los neumáticos. Bueno, no, mañana no. Vamos a dejar casi pasar 48 horas para que seque bien. Montamos las ruedas y empezamos a montar la moto. Varios días después. Bueno, vamos a empezar a montar ya nuestras barras restauradas. Aquí las tenéis y antes de colocar las llantas exactamente igual que las hemos quitado. Ya tengo bien sujeta la primera barra de horquilla, bien atornillada, a falta de atornillar arriba para echar el líquido de suspensiones. Entonces, ahora es más sencillo colocar el guardabarros y atornillarle porque si no, luego entra muy mal. Lo voy a dejar colocado, atornillado de un lado y meteremos la barra con cuidado. Acordaros que tenemos nuestras barras de horquilla sin aceite, así que con un vaso de medición, la VFR lleva 395 centímetros cúbicos, 395 mililitros. Sale 15W, ¿vale? Medio duro. Que la VFR peca de suspensiones blandas. Ahora con una paciencia exquisita o un embudo muy pequeño tenemos que colar el aceite por ahí. Al final he comprimido el mollo un poco con el destornillador porque se me hacía muy pesado echar el aceite. He metido un embudo muy pequeñito y nada, todo para adentro. Venga, la barra de horquilla está hecha a la izquierda, así que vamos a hacer lo mismo con la derecha. La cerramos, apretamos nuestra tija que está suelta y esta suspensión hecha. Y bueno mi gente, hasta aquí hemos llegado. Tengo un montón de horas de grabación que vosotros habéis visto en unos pocos minutos. Me voy a volver loco para editar. Hasta aquí hemos llegado. Ya veis, hemos restaurado nuestras llantas, hemos restaurado nuestro escape. Los que aprecian un poquitín los detalles verán que el escape, lo que son los colectores delanteros y la panza, pues yo la he retirado. Ya al principio, en la primera edición del vídeo os dije que perdía más humo que el Prestige. Ya vais a entender por qué, no sé cómo vamos a salir de esta, pero bueno, lo dejaremos para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Para mí ha sido mucho trabajo, muchos días. Ya hemos colocado nuestros neumáticos nuevos en Arce Ruedas, en Puente Arce, que es donde siempre pongo los neumáticos allí y hasta aquí hemos llegado. Así que nada, cortamos. Recibid un saludo. El que no se haya suscrito para seguir viendo la siguiente aventura, que eso del escape es una aventura muy gorda, que se suscriba. Si os ha gustado, dadle al like, activad la campanita para que en el siguiente vídeo, el siguiente sábado, os vuelva a salir la notificación. Y como siempre os digo, os llevo mi corazón. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao. Adiós. 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 Adiós.